damos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial ¿Qué tal? Buenos días El Salvador ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana son las seis con treinta minutos seis treinta minutos como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes y por supuesto llevarles como siempre los diferentes puntos de vista con relación a temas importantes de país especialmente los días viernes que tenemos esta edición especial y el análisis político pertinente con nuestros invitados quiero darle la más cordial bienvenida este día a nuestros panelistas Marvin Aguilar Malvin ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. ¿Qué tal? Buenos días Ernesto buenos días a la audiencia a los contartulios buenos días. Así es en efecto saludo también a Juan Maldonado que nos acompaña esta mañana gracias por estar con nosotros Juan. Gracias Ernesto buenos días a los televidentes buenos días a los colegas que nos acompañan en el panel y que bueno ya estar iniciando un nuevo mes deseándoles lo mejor. Tania Pastor con nosotros también. Tania ¿Cómo estás? Gracias. Buen día Ernesto y buen día a todos mis colegas panelistas y por supuesto a toda la audiencia. El ingeniero Jorge Villacorta nos acompaña a nuestro invitado de especial este día. Gracias bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Será de mucha utilidad también sus puntos de vista con relación a las temáticas que vamos a desarrollar esta mañana en este programa como siempre invitándoles a ustedes a estar pendientes del curso que traerá precisamente este sistema ciclónico que estará impactando en las próximas horas en trayectoria hacia Centroamérica y por supuesto también en algún momento bajo la observancia de las autoridades nuestras por la espiral que podría generar un poco de lluvia a partir del día mañana sábado en horas de la tarde. Si es que también manténgase pendientes de esta situación. Capturan a presuntos autores materiales del asesinato de tres policías en Santa Ana una situación que desde luego las autoridades anuncian y dan a conocer el día de ayer sobre todo bajo la misma sospecha que detrás de todo esto hay autores intelectuales. En total se trata de cinco patilleros del barro del barrio dieciocho, facción sureños, tres están detenidos, uno herido bajo custodia policial y el quinto fue abatido a balazos ayer en Chalchuapa según la instrucción misma que dio las autoridades. Voy a pedirle al equipo de para ponerlos en perspectiva en el análisis también de esta situación, voy a pedirle al equipo de producción si nos puede poner la nota completa para poder tener mayores datos y elementos de juicio que nos permitan sin duda alguna poder tener los análisis pertinentes al respecto. Lo tenemos listo, vamos a inmediato a conocer el informe de nuestros equipos periodísticos. Me dicen que más adelante, ok, bueno, o sea, ya está, vamos a ver, veamos el siguiente informe. En el mismo lugar donde cometieron el hecho, ahí fueron presentados estos sujetos que según las autoridades son los responsables de asesinar a tres policías en la colonia La Realidad de Santa Ana. El director de la PNC detalló parte del proceso de la captura de los terroristas. Estas personas que están acá ya iban en camino para Guatemala. En el lugar donde fueron intervenidos, en ese lugar la misma población nos ha colaborado y nos ha ayudado para decirnos que estas personas estaban encaletadas en un lugar donde les estaban dando protección. Ellos u otros nos levantan armas, vamos a tener que utilizar todo el uso de la fuerza y nos vamos a neutralizar. Se trata de Giovanni Olmedo alias Chimba, Gabriela Esmeralda Solís y Gustavo Gerardo Castro, todos ellos miembros de una estructura criminal. Gracias a las disposiciones del gobierno de excepción, por lo menos tienen que pasar 15 días en detención provisional. Posteriormente van a ser trasladados al centro penal que determine el tribunal, van a enfrentar cargos por homicidio agravado, por los cometidos en contra del señor oficial y de los agentes y también el delito de agrupaciones ilícitas. En el ataque también participó Rodolfo Alfredo Mejía, alias Robiño, quien murió durante el enfrentamiento, mientras que José Héctor Bernal, alias Negro, se encuentra en el hospital desde el día del atentado. Los funcionarios del gabinete de seguridad reiteraron las acciones encaminadas para continuar la guerra contra las pandillas. Tenemos instrucciones precisas de nuestro presidente de integrarnos como lo estamos haciendo y lo estamos demostrando. Esta guerra la vamos ganando precisamente porque estamos haciendo un trabajo coordinado de hermanos, pero de hermanos del bien, no como estos terroristas. Y estas células cancerígenas las vamos a seguir extirpando de cada una de nuestras comunidades. Como Fuerza Armada de El Salvador, hemos puesto a disposición todos los recursos materiales y humanos. Estamos planificando las operaciones masivas en cada uno de los cerros donde se han ido a esconder. Afirmaron que mantendrán los operativos en Santa Ana para desarticular la estructura criminal y no sólo ahí, sino a nivel nacional. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21. Muchas gracias por ese informe a equipo de prensa de Telenoticia 21. Bueno, así está la situación con la que de alguna manera ha venido a llamar la atención de las autoridades a saber seguir con el énfasis, como decía el presidente Nayib Bukele, posteriormente a la necesidad de seguir confrontando directamente a la delincuencia. Para mí, antes que nada, mandar mi solidaridad y mis condolencias a la familia de los tres policías. Y no sólo a ellos, sino que a todos aquellos que han muerto a causa de la violencia organizada. Pero en este caso muy particular a ellos. Y esto indica de que en realidad fue un ataque muy estructurado, no fue un ataque así casual, sino que todavía estos grupos organizados mantienen su forma de actuar, mantienen estructurado y a lo mejor estaban en algún momento esperando este tipo de control por parte de la policía para realizar eso. Entonces, fue un ataque para mí muy estructurado, en donde no fue casualidad y que así como se realizó este, pudo haberse desarrollado otros en diferentes circunstancias. Lo cual implica que entonces sí hay un ataque frontal entre el gobierno a través de los cuerpos de seguridad y las estructuras, lo cual debe generar un llamado a las autoridades para repensar las estrategias de seguridad de cómo se van a estar actuando aún en este entorno de régimen de excepción. Tania, perfecto. Bueno, a mí me parece que antes que nada también mi solidaridad con las personas, con todos los familiares de las personas fallecidas. Creo que esto está más que claro que sí se trata de una guerra. Me parece y continúo reafirmando que el régimen de excepción ha sido y es necesario hasta que se empiecen a detener cada vez menos personas que sea suficiente el tiempo de las 72 horas para procesarlos. Sin embargo, bueno, y primero también quiero resaltar el hecho o reconocer la prontitud con la que se han capturado a los asesinos de nuestros héroes salvadoreños, a los asesinos de las personas que nosotros estuvimos de luto y que defienden las vidas de todos los salvadoreños que son los más vulnerables, los que han sido siempre afectados por estos grupos terroristas, pero la velocidad con la que se ha hecho y esperamos que tengan un caso bien sustentado. A mí me queda la impresión que la persona que quedó, el terrorista, que quedó herido en el hospital, no lo dicen claramente las autoridades, pero es perfectamente entendible de la manera siguiente que lo voy a relatar, que se le haya quizás otorgado alguna especie de beneficio para que delatara a todos los demás o simplemente confesó con el afán de ver si obtenía menos pena en lo sucesivo. Difícilmente por todos los delitos que aún y dándosele beneficio, la pena siempre quedaría bastante alta, pero al parecer es de esa forma que se reúne toda la información sobre las demás personas involucradas, se actúa rápido, se actúa con prontitud, se actúa muy eficientemente, sin embargo, es importante hacer un llamado porque la retórica o la narrativa que se utilizó para describir lo que sucedió, que la gente debe comprender que eso se llama legítima defensa, cuando un agente de autoridad en defensa de su vida o de compañeros puede herir y hasta matar a una tercera persona, pero hay unos requisitos que la ley establece para que eso se considere así, entonces cuando mandan el mensaje de las autoridades a la ciudadanía, a la población, al mundo entero, que estas personas no van a ser procesadas porque estaban en cumplimiento de su deber, es completamente correcto, es así y debe ser así, de hecho yo critiqué en el pasado que a veces hacían solicitud de instrucción con aplicación de medidas a policías en estas circunstancias, cuando realmente están defendiendo su vida o la de alguien más, pero cuando lo hacen y dicen, nosotros los matamos porque estaban poniendo en peligro la vida de otras personas, porque había peligro para toda la sociedad, son los que hacen el daño, eso es lo que precisamente ese tipo de narrativas tan vaga, tan general, tiene que ser una legítima defensa que la gente lo entienda así, porque así fue, pero cuando entonces empiezan a decir que es que son los malos, entonces los vamos a destruir, los vamos a, prácticamente están diciendo, los vamos a matar y es un mensaje que se entiende así, porque no hay una claridad o porque se quiere ser como que demasiado contundente, pero se presta a una terrible confusión, sobre todo en materia de derechos humanos y a nivel internacional, que creo que no es necesario, las cosas se están haciendo bien y cuando se hacen bien no hay necesidad de comprometer con narrativas erróneas en cuanto a puntos de vista de cuestiones tan delicadas como la legítima defensa, sobre todo porque se le arrebató la vida a otra persona, que debió ser procesada, pero que pues por las circunstancias así sucedió. Ok, veamos, en el diario Villacorta, ¿cómo ha visto usted esta situación? No, primero, definitivamente que es total y absolutamente condenable el ataque, el crimen contra los agentes de la policía, el orden, que están actuando en su trabajo, en lo que corresponde hacer en la defensa de los ciudadanos. Creo que es importante también y espero que así sea, que el gobierno de alguna manera apoye con absoluta seguridad a las familias a las cuales les damos el pésame y tal como se ha dicho aquí, la solidaridad, pero que le corresponde al Estado el garantizarles a estas personas y a sus hijos realmente un apoyo económico permanente de manera que la moral misma de todos los agentes policiales y del ejército se mantenga porque estamos en una situación grave donde el tema de esto implica que para todos los agentes y sus familias pues saben que están en peligro. Entonces, en todo este tipo de conflictos el tema de la moral también es clave y qué bueno el apoyo de la ciudadanía que se expresa en las condolencias y en la participación en las acequias del día de ayer. Yo comparto lo dicho, la ley está clara en el momento en que la fuerza policial va a responder y debe de hacerlo en defensa de los terceros o de sí mismo y eso no tiene nada que ver ni tiene por qué plantearse el tema de derechos humanos ahí. Creo que es la imagen que a mí sí me preocupa es que en este tema de derechos humanos apartándonos de esto es lo que no que no ninguna autoridad responsable aclara o dice de esos más de 50 fallecidos en las cárceles. Entonces eso termina de complicar al gobierno o la imagen en ese tema porque dice bueno y cómo es posible que personas que están ahí ya en manos del Estado pierden la vida. Es decir, como sea, son vidas humanas y es responsabilidad del Estado, su eso, por lo menos igual aclarar qué pasó ahí porque así como hemos visto la diligencia y me parece genial la captura de los responsables que se señala por la policía y seguramente la fiscalía que esos son los responsables de los asesinatos de la policía me parece que bueno porque eso no queda en la impunidad. Bueno, a propósito, se conoció de la visita que hizo a una digamos en materia de inspección el procurador de derechos humanos en una cárcel. El procurador visitó el centro penitenciario Mariona, como lo decimos, ¿verdad? Y dio sus valoraciones alrededor de esta visita. Marvin. Bueno, el miércoles decíamos en radio sobre el evento que estaba recién, ¿no? Digamos, ¿verdad? Acontecido, que es la muerte de los... Aclarábamos, por ejemplo, que había que esperar el miércoles sobre la zona en que había ocurrido el evento porque en la zona donde ocurrió podría determinarse qué pandilla fue la que digamos la que cometió el crimen porque en aquel momento se hablaba de otra pandilla y afortunadamente la policía entró, digamos, a explicar y los ha presentado y ha determinado qué pandilla fue la que la que cometió el crimen contra los policías. En la radio el miércoles también decíamos que condenábamos el hecho, por supuesto, y justificábamos la ampliación del estado de excepción precisamente por lo que he venido sosteniendo sobre la necesidad de analizar la mutación de las pandillas. Es decir, no se van a quedar así porque sí, ¿verdad? Contra esta guerra que le está haciendo el gobierno y han decidido no enfrentarlo directamente porque ya sucedió en el 2016, 2017, que se enfrentaron directamente con el estado y perdieron en esa guerra como mil quinientas personas, las pandillas en esos enfrentamientos. Entonces, la mutación de las pandillas hacia cómo van a enfrentar esta, digamos, esta guerra que el que el gobierno les ha establecido es, si vemos los hechos, hay una llamada al 1, 2, 3 parece, ¿no? Denunciando una situación, se apersona ahí la, digamos, el contingente policial y era una emboscada que le extendieron. Esa es una forma de mutar, de tenderles emboscada a los policías, lo cual esto va a demandar por parte tanto del ejército como de la PNC ampliar y mejorar su sistema de inteligencia. Y es que quién debe ir primero también. Claro, claro, para de alguna manera evitar que se pierdan más vidas, ¿no? Esto es interesante analizarlo porque... Alguien hablaba del replanteamiento de la estrategia. De la estrategia, porque es una guerra y como están mutando y se están tirando a las montañas, pues creo que la Fuerza Armada... Entonces, vemos también otro trato interesante. Cometen el crimen y comienzan a huir a Guatemala. Y los capturas... Y las capturas... Exactamente. Por eso controlar... Tienen la palabra a los cuatro por ahí. Controlar las fronteras para evitar que se escape. O sea, porque pareciera ser que van a traer pandilleros de Honduras o Guatemala a cometer delitos al Salvador y lo sacan inmediatamente del país para que no haya... Ellos creen que los van a sacar, pero ya vieron que estos primeros se quedaron acá. Para que no haya... Y yo coincido mucho en tu análisis, Tania, porque creería yo que ayudó mucho el capturado, que está herido, a por lo menos... Sí, definitivamente. A poder definir qué pandilla fue, qué fue lo que pasó, qué fue una emboscada y ya como finalmente se han sabido los hechos. Ahora, es necesario que en el juicio se establezca bien que estos son los responsables y que fue una emboscada y que no había como, digamos, una intención particular al jefe del 9-11 de Santana, que es lo que ha circulado en redes sociales. Sí, es que era un patrullo común que se estaba haciendo. Era un operativo. Que se ha querido establecer, ojo, porque esto ya ha pasado en los gobiernos anteriores, que morían agentes policiales en supuestos operativos con disparos en la espalda, ¿verdad? Esto ya ha pasado, está documentado en juicios que se han abierto y nuevamente se quiere levantar en esta oportunidad la idea de que ha sido una trampa tendida al jefe del 9-11 de Santana para que muriera precisamente en esa emboscada. Entonces, el juicio... Es una teoría conspirativa un poco... Exacto, exacto. No, pero ha circulado, se está queriendo instalar... Pero del rumor no puedes hacer algo... No, pero se está queriendo instalar esa narrativa. No, pero es una narrativa. Tienes que ir directo a la investigación que ha dicho la autoridad. La autoridad ya tiene... Por eso mismo la Fiscalía en el proceso debe de quedar claro que fue efectivamente una acción deliberada de los pandilleros. Y tú, como lo dicen, ligeramente por ahí se dice, pero no puedes darle mucha beligrancia a algo. De hecho, el ministro ya dijo que quien murió es quien precisamente los mató. No sé si a todos, pero en sus declaraciones... Que el pandillero muerto. Que es el pandillero muerto. El que estaba de frente, sí, el que estaba al ataque, pues, porque si no, ¿cómo pudo haberse expuesto? Es que Ernesto, no es tanto... Pero es que lo que sucede es que el que estaba herido en el hospital va a decir que fue otro. Pero tienen la misma responsabilidad a todos. Sí, no es tanto por hacerle caso a los rumores que desde las redes se quieren establecer. Sino que esto ya ha sucedido. Si te pone a hacerle caso a las redes... Sí, no, no. Estamos claros que ahí en la red hay una serie de psicópatas digitales, va, llamado youtuber, que no hay que hacerles caso. Vayámonos, yo los invito más allá a concentrarnos en ver el hilo de la investigación que dice la autoridad, que es la parte oficial. Pero hay que dejarlo claro en sede judicial. Yo creo que en la invitación se las hago sobre la base de los hechos y acondicionamientos y no con lo que dicen en la red, ¿verdad? Y a la larga, a la larga. Es que ya ha sucedido en administraciones pasadas, Ernesto. Sí, a la larga. Es que se colocaba a policías ahí. Se ha judicializado. Pero en el caso este yo no he escuchado una versión de esa naturaleza oficialmente. Y a eso quiero invitarlos. Invitarlos y una cosa que en el pasado tampoco. Hacer, digamos, un poquito más la policía va a decir, sí, pusimos ahí agentes para que los mataran. Digamos, si no hubiera sucedido algo así en el pasado, yo creo que estallamos ante pensamientos retorcidos de creer que compañeros van a matar a compañeros. Pero ha sucedido. Pero ha sucedido. Entonces eso le da en alguna medida algún respaldo a que por lo menos haya gente que piense que eso pueda suceder de nuevo. A mí me parece realmente que eso no puede ser así a estas alturas, pero no lo puedo asegurar tampoco lo contrario. Descartar que fue de esa manera. La fiscalía debe dejar claro. Por eso, de alguna manera, han hecho público como fueron los eventos. Una llamada, verdad, llegan los policías en un patrullaje a atenderlo como lo hubiera atendido cualquier otra unidad. Hay una emboscada de los pandilleros. Si es así, es correcto. Yo creo que lo importante es que se replanteen las estrategias a cómo están las... Para seguir evitando esto. Sí, porque definitivamente tienen que estar permanentemente alerta. Nosotros hemos visto en algunas ocasiones algunos distraídos, que yo creo que ser distraído es una prohibición absoluta en este país y sobre todo en momentos de régimen. Y quizás tienen que ir incursionando los que tienen estrategia de guerra y entrenamiento y doctrina para este... Ya para el momento en el que nos encontramos es la Fuerza Armada. Entonces quizás, aunque los otros son los encargados de la investigación del delito en dirección de la fiscalía o cuando son delitos en flagrancia, la policía, prevenir, etc. Pero la Fuerza Armada es la que tiene la preparación para momentos de guerra. El punto es que las estrategias deben ir en tanto a lo local, es decir, cómo va a ser la presencia de la policía o del ejército ahora dentro de las comunidades porque se mencionaba por parte de las autoridades que iba a haber más presencia policial. Entonces esa presencia también debe ser replanteada a modo de que si andan por menos a pie dentro de las colonias, dentro de los lugares debe ser una forma también muy estratégica de cómo debe ser. Segundo, también cómo deben cuidarse los mismos policías y los mismos soldados. En perímetros de seguridad para ellos. Correcto, para ellos. Cómo van a tener ese control perimetral. Y lo otro, el control fronterizo también. Porque igual, ya decíamos, bueno, lo decía el director de la policía, de que los capturaron en el momento que ya estaban pensando salir para Guatemala. Lo dice el mismo comisionado de Barriás. Entonces es importante mantener esa forma de replantear la estrategia desde lo micro hasta lo macro. Es decir, desde la misma presencia en los lugares o colonias hasta las zonas fronterizas para que no puedan darse esta situación. Un análisis particular, Ernesto, esto último que mencionabas y que también lo mencionaba Jorge, merece, digamos, la visita del procurador para la defensa de los derechos humanos al penal Esperanza. Yo suscribo lo que decía Jorge y es de que además de esa visita a la Esperanza en Mariona, también tendría que hablar el procurador sobre si hay o no muertos en las cárceles. ¿Cuántos son esos muertos si los hay? Si hay torturas en las cárceles, ¿cuántos son los detenidos que son inocentes y que han sido arbitrariamente detenidos? A ver, en el comunicado emitido, él dijo que tuvo entrevista con Reos y tuvo conversaciones con ellos y decía que le expresaron que están recibiendo alimentación tres veces al día y están recibiendo su kit de higiene personal que les envía a sus familiares. Hay un video que circuló, no sé si tú lo viste en el video que la procuraduría de manera oficial circuló. Hasta ahora lo que ha aparecido donde se dan hechos de mayor número de muertos según la prensa es en Sonsonate, no es en Mariona. Entonces quizás la tarea es obligación de hacer visitas a todos los penales, principalmente en aquellos donde se ha señalado por las familias que han recibido sus cadáveres la situación. El tema también tiene que ver con salud. En algunos casos dicen, mira, la persona se murió porque era diabético y no le dieron ni permitieron entrar a la medicina. Ese tipo de cosas creo que debe de haber, sino las que le corresponde hacerlas a la autoridad. En este caso está bien que lo haga de derechos humanos, pero la obligación tiene que ser del Estado, perdonen. Es el Estado el responsable de los centros penales y de esa custodia de delincuentes. Sí, de delincuentes, pero perdonen, son seres humanos. Presuntos delincuentes. Algunos porque están siendo procesados, algunos no están procesados. Porque la gente también dice que los maten a todos, ojalá les dieran fuego. La gente puede pensar eso, ese es un mecanismo de venganza. Si estás en un Estado de Derecho, hombre, tienen que seguirse los procesos. Igual el tema de que la sala no resuelve los habeas corpus, ahí dicen que van como 800 habeas corpus. Igual creo que eso causa daño en imagen, porque es obligación de responder un pedido de habeas corpus. Si no, se genera la impresión entonces clara de que, bueno, entonces ahí no se respeta el derecho. Sí, yo planteo de que en el informe que da el procurador, pues nos deja bien claro cómo está organizado el sistema penitenciario. No sé si de repente habían cosas que yo no sabía y que en ese video él las hace públicas que son interesantes. Por ejemplo, que la cosa de los enfermos con tuberculosis, que ha sido un problema en las cárceles, y que hay que atenderlo porque de ahí se propaga, porque los custodios lo llevan a la población y se propaga, los tienen concentrados en Usulután, por ejemplo. Que la gente con enfermedades, algo crónicas y todo, está en Quesaltepeque, porque ahí como que hay una especie de hospitalito, digamos, con laboratorio. ¿Qué crees que escuchemos las declaraciones y las ponemos en perspectiva del análisis? Ha hecho un detalle muy, muy, muy interesante sobre cómo está estructurado el sistema penitenciario, que yo cuando lo vi dije yo, bueno, ¿y por qué no van a decir esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ah, claro, claro, el punto es, pues no te aparece. Veamos un poco la declaración. Este día, junto a mi equipo de trabajo, he realizado una verificación en el Centro Penitenciario La Esperanza, en el que he constatado tanto la condición en la que se encuentran los privados de libertad como la infraestructura del lugar. Durante la verificación, constaté la presencia de personal médico y de enfermería que se mantienen permanentemente atendiendo los privados de libertad según su estado de salud. Los internos se encuentran distribuidos en sectores y celdas, reos comunes y los pertenecientes a grupos delincuenciales, según identificación de los mismos. Además, se constató que las personas detenidas durante el régimen de excepción que vive el país se encuentran en sectores diferentes a las personas privadas de libertad recluidas con anterior al mismo. El Centro Penal cuenta con un protocolo interno de recepción e ingreso de personas privadas de libertad. Siendo el primer paso el chequeo médico, en un espacio que cuenta con profesionales de la medicina, de enfermería y apoyo entre los mismos internos. En ese mismo espacio se les entregan los insumos de primera necesidad y vestuario. Para el caso de los internos con enfermedades crónicas como cáncer, personas con discapacidad, entre otros, son atendidos en el Centro Penal de Quesaltepec. El Centro Penitenciario cuenta con un laboratorio clínico para la toma de muestras de identificación inmediata de las condiciones del privado de libertad. Se me informó que todas las personas privadas de libertad que adolecen de tuberculosis se encuentran en el Centro Penal de Usulután para garantizar un mejor tratamiento y evitar la propagación de dicha enfermedad. El Centro Penal La Esperanza cuenta con un registro único de personas que se actualiza diariamente y en dicho registro se puede conocer los internos que ingresan al sistema penitenciario en cualquier centro penal de todo el país para brindar información a los familiares de estos. De igual manera, se constató que los familiares de personas privadas de libertad pueden hacer entrega de insumos de primera necesidad las veces que estiven pertinente y les son trasladados a los internos debidamente rotulados. En la misma verificación constatamos los talleres de pintura, carpintería, mecánica, confección y otros en que los internos trabajan de acuerdo al Plan Cero Ocio que permite la reinserción social de las personas privadas de libertad. En el mismo hemos constatado cómo los internos, en términos generales, reciben atenciones terapéuticas, incluidas las atenciones psicológicas, tomas de sol y actividades religiosas. Bueno, ahí teníamos ese video donde hacía... Sí, son dos. Son dos, es magnífico. Lo que pasa que como lo tira en Twitter va a cortar. Claro, va a cortar. Hay una segunda parte de eso. Pero... Yo creo que era necesario que... Primero que el que se pronunciara el procurador... Que López Guzmán apareciera, ¿verdad? Así que felicidades que apareció. Pero también, además, este informe que nos deja un poco claro cómo están las cosas, también tiene que ampliarse a, digamos, los detenidos. Hay gente que se queja que no le da mayor información. A otros centros penales también. O sea, por lo menos de aquellos casos que están mencionados de que son inocentes, ¿verdad? También sería interesante de que no solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sino también aún la misma Fiscalía pueda dar ese seguimiento, esa investigación de aquellos casos que se han mencionado inocentes para que también se pueda dar su testimonio para ver si concuerda con lo que dice. Lo que estamos diciendo es redundar porque el procurador es un tipo que entiende que tiene que también ir a los otros penales. Yo creo que también no podemos dejar de mencionar el hecho que antes, y dejemos de lado que el procurador tiene una demanda por inconstitucionalidad en su nombramiento, que antes no fue un procurador imparcial y objetivo, y yo no pienso que actualmente tampoco lo sea. Ya hablábamos que su desaparecimiento parecía bastante importante, sobre todo en una coyuntura como la actual, y que de pronto aparezca, no sé, yo creo que eso es lo que hemos hablado muchas veces, cuál es el talante que nosotros esperamos de nuestros funcionarios, pero de unos funcionarios que estén dispuestos a entregarlo todo, que tengan una verdadera vocación, pero eso es que eso pasa por algo que hemos denunciado siempre, y que todos los candidatos a diputados siempre dicen, vamos a cambiar la forma de elección de los funcionarios de segundo grado. Pero vemos que por lo menos en la actualidad hay una propuesta de reforma, pero ya no se ha mencionado nada, y ciertamente afecta muchísimo, en mi opinión, el nombramiento de todos estos funcionarios de segundo grado, que habla el 131, me parece que es el ordenal 16 de la Constitución, quienes son nombrados por la Asamblea Legislativa, y que incluido está el tercer órgano de Estado, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que el mal es de origen, es de raíz, y entonces no podemos dejar, por lo menos yo no puedo dejar de mencionar, que a mí el procurador no me merece completa fe en la labor que realiza. En conclusión, quedamos a la espera de la segunda visita, o de más visitas a otros centros penales, y que legitimen su actuación, creo que todavía se puede reivindicar. Pero la responsabilidad primaria es de la autoridad responsable de los centros penales. Lo que él está haciendo es correcto, pero insisto, yo esperaría que las autoridades de centros penales den un informe oficial de lo que pasa, porque es su responsabilidad primaria. Que las autoridades complementen con la investigación. Yo he intentado decir a esa inquietud, a esa petición, como la del ingeniero Villacorta y otras, que cuando se las plantean a los funcionarios, dicen, bueno, hay aquellos interesados, aquellos que están preocupados por los derechos humanos de los delincuentes. No, pero el punto es tener una claridad para la población, para que no esté confuso, o sea, en el sentido de dejar, por lo menos, en vista de lo que se está haciendo a favor, pero también que hay situaciones que se pueden mejorar. Lo que nos interesa es la imagen del gobierno también. Si es que es en positivo, no es en negativo. Yo creo que se puede trabajar, haber ido a la audiencia. Se trata que la imagen corresponda. Es decir, que El Salvador no aparezca como violación de derechos humanos en organismos internacionales. ¿Por qué tiene el país que pagar esos costos? Yo tengo una opinión sobre lo que acaba de decir el doctor. Te doy la palabra cuando regresemos. Me voy a hacer una pausa. Cuando volvamos, antes quiero mostrarles esta imagen de esa potente situación climática y esta tormenta tropical que ya está frente a las costas de Nicaragua. Ustedes pueden ver la dimensión y la concentración de agua, que pueden verlo ahí en la parte roja, de la dimensión que se trata precisamente este sistema atmosférico. Así es que desde ya vamos a estar muy a la expectativa dándole el seguimiento a este fenómeno durante las próximas horas. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ver, había quedado darte la palabra que no compartes mucho el planteamiento del ingeniero Villacorta, ¿no? Sí lo comparto, pero quizás hay que hacer una acotación importante. El Salvador ha aparecido desde hace muchísimos años como un Estado violador de derechos humanos. Por supuesto que eso no nos enorgullece ni antes ni ahora, y yo creo que ni después debería suceder así. Lo que pasa es que antes se violaban los derechos fundamentales de todas las mayorías más vulnerables afectadas por estos terroristas. Ahora se ha cambiado el papel. Ahora se acusa a El Salvador por violar derechos fundamentales de estos grupos que antes tenían aterrorizados y que asesinaban a toda la población indistintamente de quien se tratara y que los extorsionaba y que les quitaba su dinero del día y que no los dejaba ir a las escuelas y que los reclutaba para que asesinaran. Y bueno, a esa población vulnerada son los que El Salvador fue declarado en el pasado violador de derechos humanos como gobierno e incluso hasta la población carcelaria pero de los reos comunes. Ahora es a la inversa. Entonces, tenemos lo que tenemos ahora pero podemos regresar a lo que teníamos antes. Yo creo que es fácil la elección, ¿verdad? Antes era la mayoría más vulnerable y ahora es este grupito. Por alusión, ingeniero. Sí, por alusión, ingeniero. Comparte usted un poco a su distancia de lo que decía. A mí lo que no me parece es que se diga que solo se están defendiendo derechos humanos de los maleantes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay reacciones frente a señalamientos de problemas que surgen casos particulares en el caso que se está aplicando el régimen de excepción. A esa referencia es la que hay. Aquí hay que aplicar principios budistas. Punto medio. Eso es lo que conviene en una situación como esta. La gente que dice que hay que matarlos y darle fuego al penal con toda esa gente adentro es la misma que se opone al aborto porque dice que nadie puede decidir por la vida de otra persona. Pero estas vidas, pues como que vea, no tienen más... Entonces, no se ponen de acuerdo en si es la vida en general o la vida de unos inocentes que no han nacido o la vida de estos malvados que hay que matarlos. O sea, pongámonos de acuerdo. Por eso decía, punto medio. Esta es una guerra moral. Es una guerra moral. Yo así la veo. Es una guerra moral. Y cuando tú usas las armas del enemigo malvado, te estás volviendo igual al enemigo. El problema es que el Estado tiene esa gran responsabilidad de no volverse criminal igual a los pandilleros. Eso es universal, pues. Por eso se critica al gobierno español por la acción desmedida contra los africanos que se brincaron la barra en Melilla esta semana. Ah, sí. Qué terrible. Y que Pedro Sánchez cínicamente ha salido defendiendo que la policía disparó. Que actuaron correctamente. Y que alguien... Y Europa está horrorizada por cómo... O el problema de Estados Unidos deteniendo niños allá en la frontera. Vean, Coco. O sea, es decir, es una guerra moral y no podemos... ¿Dónde partes tú esto, Juan? ¿Estás de acuerdo en este plan? Envolverse criminales, pues. Para mí no solo es una guerra, más que una guerra, un conflicto moral entre la percepción de la población, sobre todo de carácter religioso. Es decir, la moralidad la moralidad se basa en la parte religiosa y dejando atrás el valor ético de las acciones. Por ahí viene un punto. Pero para mí también es más una guerra ahí sí ideológica en el sentido de que se hacen valoraciones sobre ciertos hechos particulares, no generales, porque también hay una situación que se debe por lo menos aclarar que no es que se están violentando los derechos humanos de toda la población. No, o sea, creo que hasta el momento algunos, muchos, no sé cuántos, porque no puedo determinar con cifras exactas, pues nunca hemos tenido un, o nos sentimos reprimidos en un sistema como tal por el régimen. Al contrario, o sea, estamos valorando. El problema es que se llegan a tonterías como un diputado que dijo, mire, yo prefiero un inocente preso que un inocente muerto. Por Dios. Y lo dice un parlamentario. Sí, claro. O sea, es que eso justifica, yo puedo entender que estos tipos maleantes, terroristas, han generado un daño tan grande en la población que hay un rechazo, evidentemente. Sí, pero el Estado tiene una obligación distinta a lo que puede ser un ciudadano que quiera que les den fuego a todos. Dentro de mi valoración, o por lo menos dentro de mi análisis, hay algo muy particular que también lo hablábamos con Tania, o por lo menos lo conversábamos con Tania, en el sentido de que estamos claros, el presidente tiene una mística, tiene una forma de actuar y de ser en su narrativa y en su forma de ser. El problema es que hay muchos otros funcionarios a nivel del Ejecutivo que aún hasta el Legislativo que quieren mantener una idea de un discurso similar y claro, eso no lo van a hacer. Por lo tanto, cuando dan una opinión, se magnifica o por lo menos no se clarifica lo que se quiere decir. Sí, claro, entonces, y aquí viene el punto como tal. Y no se reciben igual. correcto, de que si bien el presidente es la imagen del país y es el que va a dar la postura de cómo se van a enfrentar los problemas, los que le siguen, sus funcionarios o aún los otros, los diputados u otros, tienen con información y con datos sustentar o refutar aquellas valoraciones que se hacen acerca de todas las cosas, de las situaciones que se dan en los hechos como el del asesinato de los policías o de aquellas situaciones de muerte dentro de los centros penales o de aquellas situaciones que se dan con capturas de inocentes y luego vienen o por lo menos tienen que corroborarse con instituciones menos implicadas como la Defensoría de Derechos Humanos corroborar que esa información que se ha dicho por parte de los funcionarios es cierta o no, pero debe ser en exerción. Pero fíjate que sí vale la pena hacer una acotación sobre lo que dijo Marvin, nosotros no estamos tampoco como esos estados, es decir, no estamos en una guerra en donde la Fuerza Armada y la policía han salido a asesinar a estos terroristas y como cuando estábamos en la guerra civil, no está sucediendo así, de hecho, los caídos que han habido de parte de estos terroristas han sido en enfrentamientos en donde la policía y la Fuerza Armada han tenido que defender sus vidas o la de terceros y que, pero no es un enfrentamiento que han salido a cazarlos y a matarlos y a, y decir, si no, no tuviéramos nosotros, no tuviéramos más de 43 mil presos en donde, por supuesto, el Estado mismo ha liberado a las personas que se considera que se detuvo por error, sin embargo, al no estar nosotros en esa situación, es importante reconocer y hacer el llamado que se continúe así, por eso es importante el adoctrinamiento en materia de derechos humanos porque es la obligación del Estado, los militares y la policía cuando salen en tareas conjuntas tienen que salir a capturarlos para que sean procesados, juzgados y que permanezcan en la cárcel si quieren el resto de su vida, sin embargo, no pueden salir, es decir, la mentalidad no puede convertirse jamás en que van a salir a matarlos a todos y al contrario, ojo, que estos terroristas sí están allá afuera para matarlos cuando llegue la policía. Ok, vamos a ir un poco concluyendo con este tema porque quiero pasar a otros, en términos, creo que me gustaría escuchar en un resumen, en una síntesis de lo que verdaderamente ha pasado ya en términos. Es decir, vamos, el Estado, el gobierno tiene razón del estado de excepción y de perseguir a los criminales, en eso nadie está en contra, los resultados de tranquilidad de alguna manera se están percibiendo. El gobierno tiene la gran tarea de hacer esto sostenible en el tiempo, el gobierno tiene que también ir adelante en la mutación que las pandillas están haciendo a raíz de esta guerra frontal que está haciendo. Y hay tecnología para hacerlo. Y hay tecnología, correcto. Ahora, también el Estado, y esto hay que entenderlo, tiene que diseñar mecanismos para evitar y reducir lo más posible esto que yo he llamado daños colaterales. Interesante. Vamos a ver, Tania. Eso tiene que ser así. No, completamente de acuerdo con Marvin. Hay que continuar la labor, la guerra no se termina hasta que ya no hayan esos terroristas en la calle y por supuesto que nadie ha dicho que esto soluciona el problema, esta es la parte represiva, hemos hablado de la parte preventiva y la parte también de resocialización, pero me parece que la labor se está haciendo bien y que es defendible y que hay que dar la cara como Estado para la defensa de todo lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. Al cierre de este análisis, señorero Villacorta, para entrar a otros temas que tenemos en mes. Vamos a decir que es obligación del Estado cumplir y respetar lo que le da, lo que le autoriza la ley a hacer. Ese Estado de excepción, sí, pero tiene límites y esos límites quien tiene la obligación de cumplirlos es el Estado. Entonces, en ese marco debe de procurar reducir los daños colaterales como dice Mario, porque pueden ser abusos de una persona, o de un grupo de personas que se le pasó la mano, sí, pero no puede quedarse eso también impune. O algún sinvergüenza, ingeniero, que quiere resolver un problema personal aprovechando la situación de coyuntura. Bueno, para mí, esas son las preocupaciones cuando dicen le vamos a pagar por denunciar. Tiene la obligación el Estado de recibir una denuncia, pero de investigarla para ver que hay de cierto. pero ese protocolo yo se lo consultaba a los funcionarios y me decían que sí existe, no es así por ser que alguien llama y no se hace una investigación, me decían. O sea, existe. Vamos a ver, Juan. El hecho del asesinato de los tres policías indica de que sí hay un conflicto entre las estructuras criminales y el gobierno. Lo que implica, o por lo menos lo que valora que se debe seguir con el Estado de excepción, pero más que eso, implica el replanteamiento de estrategia de seguridad por parte de la policía y de la misma inteligencia del Estado. Vámonos a la pausa cuando regresemos. ¿Cuál es el análisis y la opinión que tienen ustedes con el surgimiento de nuevos movimientos políticos? ¿Verdad? Esta semana conocimos un nuevo. Vamos a conocer la opinión de ustedes al respecto. Son las 7 con 16 minutos. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Son los temas que recogemos principales de la semana para ser abordados por nuestro panel del día viernes. Viernes, el primer día de julio que nos da pauta para comenzar ya el segundo trimestre del año. Vamos a ver. Esta semana se conoció el surgimiento de Poder Ciudadano un nuevo ¿qué? Grupo político que dice espera convertirse de acuerdo a la recopilación o la integración de creo que son alrededor de 23 alcaldes y están tres diputados y concejales etcétera nutrirse de esa forma y poder competir en las próximas elecciones del 2024 y por supuesto convertirse en una segunda fuerza política tenemos uno más a ver ingeniero ¿cuál es tu lectura? A mí me parece que en un estado democrático un país democrático la gente debe de participar de incorporarse la política es un mecanismo en base a la participación de la gente así que a mí me parece que bueno que se organicen que después van a hacer ese partido político que está bien si los partidos políticos son indispensables igual en una democracia representativa y bueno insisto la gente tiene derecho a hacerlo aplausos por los que van a hacer después a quien van a apoyar se van a convertir en partidos zancudos como en Nicaragua que esa es decisión ya de cada uno de cada grupo ingeniero para el abecedario que significa partido zancudo por favor pues hombre en Nicaragua partido zancudo los dos compañeros y hoy Daniel crean partidos políticos para aparecer como oposición pero que en el camino chiquito pero en el camino acompañan y aparentemente pican pero no es cierto nadie se muere de una picada de zancudo a no ser que sea un tudenga extraordinario son esos partiditos chiquitos que acompañan y sirven para dar la imagen la impresión de democracia plural pero que no no hay ninguna probabilidad pero ojalá que no sea así ojalá sean partidos que cumplan su función como partidos políticos insisto en un sistema de democracia representativa que son indispensables yo también valoro el hecho que surjan movimientos que lleven a tener una propuesta por lo menos diferente y eso indica que si estamos dentro de un contexto democrático aunque muchos no lo quieran decir o sea el que surjan nuevos movimientos o nuevas esferas políticas es bueno para la población pues se nota esa pluralidad ahora de aquí se pueden sacar varias aristas la primera es que va a ser un movimiento o posteriormente partido con fines electorales o un movimiento o partido político político en ese sentido ¿cuál es la diferencia? un movimiento electoral únicamente va a querer tener presencia de aquellos seguidores que estuvieron inconformes dentro de su grupo o van a tener una incidencia de aquellos alcaldes o diputados que estaban en un partido anterior y que quieren seguir teniendo el apoyo para seguir en un cargo público por eso se valora mucho el reciclaje esa es una línea electoral pero si se convierten en un movimiento político que es lo que se necesita acá deben tener una propuesta de valor diferente para la ciudadanía es decir propuestas sustentadas no únicamente bueno la propuesta electoral sería como estos partidos zancudos que mencionan Ingeniero Villacorta pero en realidad un movimiento político debe tener una postura concreta con propuestas concretas que puedan o reforzar lo que se ha estado haciendo o proponer aspectos diferentes para la mejora del país a ver Marvin así y luego Tania y luego entramos a debatir porque hay muchos que si va a haber diputados zancudos hay que conseguirse esas raquetas eléctricas para andarlos deberíamos deberíamos verdad bueno yo creo que está bueno tienen derecho a participar todos los que han aparecido en estos partidos políticos nuevos hay 10 partidos haciendo fila en el tribunal o intentos de partido en el tribunal supremo electoral queriendo digamos legalizarse entendería que ya finalmente país fue legalizado entendería yo país porque por ley no puedes usar esos símbolos nacionales en un partido político por eso el nombre correcto está integrado por la diáspora el de Roy García entendería que ya lo legalizaron que ya son partido político entonces quedan nueve que van ahí en línea queriendo ser legalizados tienen derecho a hacerlo lo que yo encuentro y antes de darle la palabra a Tania que creo que debe ser el debate en el que nos debemos de centrar es su ausencia de ideología se entiende por quienes están ahí pero eso de ideología cualquiera te lo puede debatir en cualquier momento aquí la ideología es que empecé no lo que sucede tú no quieres ver si es de izquierda o derecha neutro centro o de la luna estamos acostumbrados a las izquierdas te digo porque cualquiera para que la gente los entienda necesitan ubicarse el espectro que ha aparecido en su mayoría parecen ser partidos de derecha y hay uno el caso de Walter Raudales que es movimiento la nueva izquierda movimiento izquierda es algo que de izquierda bueno pero cuando yo hablo de ideología y lo hago en esos términos que ya para algunos son arcaicos pero es para entender porque igual podemos caer en un debate filosófico que no es la intención del programa si los vamos a llamar populistas nacionalistas o globalistas también va si no queremos usar izquierda derecha pero el punto es de que para mí un partido de izquierda debe de tener sus raíces de llamarse por así partido indigenista porque la izquierda en la América Latina es lo indígena y si tú quieres un partido de derecha deberían de llamarse partido agrario porque el tema de la agricultura suele ser o de la reactivación o del trabajo del campo debe de ser un tema de la derecha por entendernos en esos términos pero tú no escuchas en esos partidos nacientes cuando me refería a ideología que son que son o sea que va a ser la izquierda porque es la nueva izquierda en que se va a diferenciar del FMLN entonces falta ese y yo se lo he dicho a Walter Raudales falta ese contenido y los nuevos partidos pues bueno en mi pueblo decimos que es necesario que seas conocido cuando te quieres meter a la política pero el problema de ser conocido en política es que no votan por vos precisamente porque te conocen y votan por vos precisamente porque te conocen entonces yo sentiría que si van a estar allí al frente de estos nuevos partidos diputados funcionarios que ya estuvieron en el gobierno que opción o que solución pueden ofrecer al votante de nuevo si cuando ellos estuvieron ahí fueron cómplices de todo lo que sucedió Tania vamos a ver cuál es tu lectura en este último que acaba de decir Marvin cuando a nosotros nos ofrecen una nueva derecha una nueva izquierda una nueva lo que quieran pero los rostros son personas con pasado cuestionable que incluso algunos hasta con deudas con la justicia que no sabemos qué pasó con aquella investigación de propiedades de extensión de dominio o de enriquecimiento ilícito que allá están durmiendo el sueño de los justos todos los expedientes en cuanto al enriquecimiento ilícito que se investiga en la sección de propiedad de la corte y entonces esos son los rostros que aparecen en la pantalla entonces por lo menos a mí se me dio satisfacción escuchar al alcalde al alcalde Vilanova porque yo digo por funcionarios como él vale la pena una renovación porque realmente la gente lo quiere parece que ha sido un buen alcalde sin embargo está hablando que va a haber una filtración cuando el movimiento se convierta en partido entonces uno dice bueno a ver si es cierto porque los rostros que hemos visto en este último movimiento del día domingo no son los mismos que han andado en los medios pero es un movimiento todavía no es partido entonces si esa filtración se da y se hace una buena depuración yo creo que podríamos tener al fin una nueva opción y que el pluralismo etcétera etcétera pero si nosotros seguimos replicando todo lo que hemos visto en el pasado de personas que no han respondido todavía a sus deudas a la justicia y de eso hay muchos de los anteriores y que todavía hay algunos que están en la actualidad ejerciendo cargos públicos pero es importante el punto que quiero traer a discusión y es que no olvidemos el tema del transfugismo hay una sentencia de la sala hay una disposición el código electoral 226 no recuerdo exactamente que artículo es pero establece claramente la prohibición de salirse en primer lugar de salirse que todavía no hay una resolución de sala que avale o que cambie la línea jurisprudencial o una ley exacto una reforma de ley o una nueva línea jurisprudencial que avale lo que hasta ahora está prohibido y es que todos estos que son alcaldes que se han retirado de un partido o concejales o concejales ellos no pueden participar en las nuevas elecciones por lo menos no como están en este momento la línea jurisprudencial y la ley si hay una interpretación porque también se habla mucho del tema de la reelección y que entonces ¿por qué no dicen nada? mire hay una interpretación constitucional y podemos discutir ese tema en cuanto a las salas anteriores y en qué consiste la interpretación y que si es válido o no lo cierto es que en este momento como está todas estas personas que han renunciado no podrían pasar a formar parte de candidatos como ser candidatos y mucho menos ser elegidos nuevamente funcionarios en los cargos en los que se encuentran y ahí hay otra guerra mira la guerra que tiene el gobierno contra las pandillas y hay una guerra ahí entre quien se queda con las estructuras de los partidos porque por ejemplo Fuerza Solidaria ¿dónde anda pescando? anda pescando en Gana Poder Ciudadano que es nuevo ¿dónde anda pescando? anda pescando en Arena el movimiento de izquierda salvadoreña ¿dónde anda pescando? los que han mencionado todos han tenido algún frente entonces porque hay una cuestión mira quien te va a manejar las estructuras en el país están contados o sea la gente no quiere meterse a política pero entonces andan buscando para las estructuras a los que ya han estado y saben cómo organizarte una directiva departamental municipal cantonal y de barrio entonces ellos ahí hay una guerra entre robarse los dirigentes de los pueblos los alcaldes los concejales pero entonces es un movimiento ciudadano eso es lo que realmente andan haciendo ese es el otro punto claro que hay que tomar en cuenta dentro de este contexto el valor de la desarticulación de los mismos partidos a los que estos están queriendo llegar no es que sea tanto una propuesta nueva diferente porque coincido con Marvin en el sentido de que cuando expresa de la ideología que indica el camino que van a seguir o por lo menos la postura de cómo se van a enfrentar quizás es importante que en cualquiera de los dos países si van a hacer oposición que sean una oposición constructiva no lo que tenemos ahora que todo nos sirve todo es malo todo solo es a destruir que sean una oposición constructiva y si van a hacer también a favor de las políticas del gobierno o van a plegarse que también sean críticos y que sean objetivos entonces esto mismo juega algo muy particular desde mi perspectiva el hecho de que no se está haciendo una propuesta política diferente general o sea como una nueva opción sino que más bien es como delimitar o desarticular de donde provienen en este caso a Gana Arena y eso lo va a convertir a que lleven a tener un poco caudal de votos el análisis que yo hago es que estos partidos no van a tener un resultado positivo si por ejemplo Donato Vaquerano en San Vicente que está en Poder Ciudadano ha aparecido él ahí figurando si él lo que quiere es volver a ser candidato en San Vicente no le ofrece a Poder Ciudadano una opción real de cambio pero si él aprovechando que es diputado pero es que tampoco podría por lo del transfugismo asumamos de que eso se cambie porque ellos andan diciendo ahí que se va a cambiar eso te cuento entonces asumamos de que de que él diga bueno yo ya fui diputado estuve pero yo voy a impulsar nuevas caras en San Vicente esa sería una gran una gran labor de Donato Vaquerano a la política nacional pero más parece el reciclante igual Carlos Reyes que Carlos Reyes diga hombre pues yo no tengo 100 casas es mentira pero toda la gente cree que las tengo y estar borrando que las tengo que no las tengo mejor yo en cabañas lo que hago es impulsar un nuevo rostro pero aún dentro de esto dentro de esto risa le da Jorge porque yo sé porque te estás riendo Jorge porque esperar esperar esa nobleza política en esta gente pues es imposible pero si eso lo van a hacer hombre sería interesante pero si lo están haciendo para lanzarse ellos porque era tu risa Jorge verdad que era por eso que te estaba riendo porque es evidente que tú lo estás diciendo para mostrar que precisamente no existe esa voluntad de estas personas yo soy algo ingenuo el otro tema que me parece a mí que se haya que considerar es el telío del transfugismo ¿por qué se puso eso? quizás por el mejor ejemplo de Guatemala eligen como ellos no son partidos estructurados como eran o son aquí sino que son grupos de amigos el diputado que es electo el día que está tomando posición se cambia y se juramenta ese día cambia partido entonces como que el ciudadano que votó completamente burlado pensando que iba a ser esa ideología que estás pidiendo pero si el transfugismo no ha considerado un género perdón la interrupción aquellos casos en los que es la dirigencia del partido el que traiciona los ideales por los cuales se conforman entonces yo creo que allí habría que valorar si es válido que la gente se vaya de esos partidos ¿y quién mide eso? eso es un gran problema esos son puntos de vista subjetivos yo lo he dicho varias veces los ideales que defienden el partido de arena es subjetivo usted no puede legalizar una cosa subjetiva pero por eso hablaba yo de ideología por eso hablaba yo de ideología porque vaya en última instancia si aquí la izquierda va a ser etnomarcista si querés con el tema indígena te tenés que mantener fieles a ese tema por ejemplo ¿no? y si la derecha va a ser agraria los temas son bandera para propaganda política a la hora que lleguen pero necesitas es decir a mí me eligieron para esto para hablar del tema indígena hablar el tema de las clases desposeídas de este país de las clases marginadas vaya ese va a ser tu compromiso y esa va a ser tu bandera y para eso te eligieron a mí me eligieron para fortalecer la agricultura el sector campesino ah vaya perfecto esa es tu bandera ya lo que hagas que vea si sos morado celeste rosado amarillo chiltota la bandera arcoíris ya por último entonces ya será tu problema voy a una pausa cuando regresemos miren otra cosa un acontecimiento importante también esta semana es esta situación de los migrantes creo que es un tema que de nuevo sale a la palestra por el hecho de que saber que hacen países como el nuestro para poder detener esta situación creo que hay dos salvadoreños entiendo ¿no? todavía dos pero no se ha identificado si se ha dicho que son dos salvadoreños lo que no se ha dicho es si son mujeres son hombres y son menores vamos a hacer vamos a darle un repaso a esta situación también cuando regresemos pausa y volvemos con más diálogo con Ernesto López edición especial gracias nuevamente por estar con nosotros bueno una nueva tragedia pone a discusión temas relacionados con que se puede hacer en países como nuestro para poder detener el tema de la migración este descubrimiento de cadáveres en un furgón en San Antonio Texas ha llevado consigo de nuevo arrastrar esa serie de preguntas y ese debate que sigue siendo parte de lo que países en el triángulo del norte y con Estados Unidos en esa relación se tiene Estados Unidos tienen este gobierno y el anterior esta administración y el anterior el tema de la migración como un tema clave importante igual que el tema del narcotráfico el problema para mí es que la única forma de detenerlo como dice o reducirlo es que hayan condiciones en nuestros países que le den oportunidades a la gente que no le tenga que meterse en ese sacrificio en ese riesgo es que hay que entender el que se va de esa manera como mojado sabe que se va a un riesgo tremendo que termina en muerte o en mutilaciones o cosas por el estilo nadie se va por gusto la gente se va por desesperación por una cosa o la otra a mí me preocupa porque los Estados Unidos esta administración Biden dijo en su inicio que iban a mandar cuatro mil millones de dólares pero no se ha visto un peso y dijo que después dijeron que lo iban a hacer a través de ONGs o de organismos tampoco hay un peso después lo último que escuché es que no es que eran empresas que iban a venir a instalarse y esas empresas tampoco aparecen empresas entonces por Dios creo que los Estados Unidos tienen la obligación también de ser serio con estos gobiernos y los gobiernos del Triángulo Norte igual tratar de establecer y de hacer uso de recursos o de planteamientos para que la gente se pueda quedar en estos países ahora hay cambios en este momento porque la normativa original permitía que una persona tal como se dice una persona que era capturada en Estados Unidos y pedía asilo pues se resolvía ahí Trump fue el que dijo no sáquelos y póngalos ahí en México y ahí que están esperando hoy se ha cambiado esa posición de parte del Biden pero el punto es que se hace que va a hacerse estos gobiernos con Estados Unidos para generar las oportunidades y las condiciones en nuestros países para que la gente no tenga que irse ahí aparecen las cifras de los salvadoreños que se siguen yendo y perdonen estamos en un paraíso pero la gente se sigue yendo yo daba yo daba a un medio ayer internacional que se confirmaban que habían salvadoreños muertos por parte de México y yo decía una cosa que esto es una hipocresía el tema como se aborda hace seis meses en diciembre en Chiapas en Tuxtla Gutiérrez un furgón con 200 emigrantes dio vuelta y ahí murieron 55 en ese accidente de tránsito hace seis meses en diciembre ahora vuelve a suceder esto en Texas entonces y los gobiernos todos los gobiernos no se ponen de acuerdo como detener la migración cuando Biden lo que sale a decir es que los culpables son los coyotes y pide a los gobiernos ¿verdad? del norte de América de Centroamérica y a México que se vayan contra los coyotes si es que aquí en El Salvador ya es delito ser coyotes aquí se han perseguido yo creo que ya abiertamente no hay coyotes debe de haberlo pero ya no es digamos tan evidente que haya coyotes pero el problema no son los coyotes es como decía Jorge o sea el problema es que la gente se va porque no hay trabajo y las ofertas de él primero Biden ha mentido la necesidad provoca el gran negocio dijo Biden en sus declaraciones pero es que pero persigan a los coyotes fue lo que hay que hay que compartir a los coyotes o sea él no dijo coyotes pero está diciendo a las mafias criminales una gran industria y lo dice textualmente ya lo saca exacto son los coyotes a eso se refiere en resumen te dice mira la necesidad lleva conlleva a crear un gran negocio lo que le está diciendo metan a preso a los coyotes es lo que está diciendo pero es que es la parte represiva que también es necesaria es lo que está pasando en El Salvador con los terroristas pero necesitas exacto porque también necesitas la parte preventiva atacar las bases del problema pero también tenés que meter preso a los coyotes él no dice está bien meter los presos pero se van ir yendo él pero él no dice nada que mintió con la reforma migratoria que le ofreció a los hispanos en Estados Unidos que eso eso podría ayudar mucho segundo ayudar mucho a qué a llevarse a mucha gente legalmente una vez que los legalices lo otro él no dice nada de los cuatro mil millones que ofreció al llegar eso no dice nada lo que Kamala Harris le ofreció a Xiomara Castro de Honduras de mil doscientos millones y tampoco dice nada de lo último que ha dicho en la cumbre de las Américas de mil novecientos millones de cuándo es que van a venir ese dinero además no alcanza López Obrador le ha dicho que lo que necesita América Central es 300 mil millones de dólares si quiere parar la migración entonces por eso es que yo decía ayer una fórmula mágica exacta es un plan Marshall es un plan Marshall yo te digo las cifras pero lo que está hablando López Obrador es de un plan Marshall por eso es que es una hipocresía es una hipocresía mira que detengan a los coyotes den un plan Marshall hagan inversión o sea nadie nadie atiende la urgencia de esa gente es que es correcto hay dos cosas que no pueden hacer nada en nuestros países ahí se van el tema migratorio se vuelve un tema electoral en Estados Unidos en todas partes sí pero en Estados Unidos el caudal hispano en cuanto a los votantes va creciendo entonces en la medida de cómo se valore la propuesta migratoria de cómo se generan políticas migratorias es ahí donde se enfoca mucho el voto por eso es que esta versión como lo decía el ingeniero Vía Corta viene a ser muy particular en cuanto a la propuesta de los partidos y viene a disminuir el caudal de imagen de aquello que se prometió al inicio de la gestión y que no se ha hecho pero hay tres cosas muy particulares que considero yo que se han valorado dentro de esta gestión no de manera puntual para atacar de raíz la situación sino que en forma general la primera es que se detuvo la construcción del muro que Trump estaba haciendo la segunda es que también se permitió el que los menores que fueran detenidos nuevamente se vincularan con los papás o mamás que estaban ya migrantes en Estados Unidos y lo tercero es esta sustitución de esta medida que permite que aquellos indocumentados aquellos migrantes que han llegado de forma irregular a Estados Unidos se queden ahí mientras se da el proceso ahora bien eso es en forma global si se necesita o se requiere mayor inversión si pero es una responsabilidad de cada uno de los países el empezar a generar situaciones diferentes para que se evite eso tanto a nivel económico tanto a nivel de seguridad que también no solo era económico el punto sino también de seguridad a nivel educativo de oportunidades de crecimiento para disminuir la migración como tal vaya pero que es lo que está pasando con los terroristas que están huyendo a otros países se van a reunir ahora las autoridades de cada país para ver cómo tratan el problema a nivel global lo que quiero decir es que en el salvaje que lo que pasa también y no podemos negarlo es el hecho de que Guatemala Honduras El Salvador México sus presidentes sus gobiernos se sienten atacados por el gobierno de Estados Unidos en este momento entonces eso no permite que haya una diplomacia suficiente para que se sienten todos en una mesa y empiecen a trabajar en conjunto ese trabajo en conjunto por mucho que Guatemala por su lado El Salvador por su parte El Salvador me parece que está haciendo un gran esfuerzo con el tema de la seguridad y que se está logrando pero Honduras y México se van a reunir el 12 de julio dice el periódico Biden con el presidente Obrador pero lo que se necesita es que se sientan los cuatro que tengan buenas relaciones diplomáticas para trabajar juntos y esta separación y el ataque que están sufriendo estos países lo vuelve imposible realmente lo cual lo hace difícil porque ya en los próximos días se va a liberar la actualización de la lista Engel que entendemos viene ampliada con otros funcionarios más entonces eso tensa más las relaciones eso ya los cuentos ya desaparecieron pero acá es donde debe valorarse que una situación creo que son temas muy diferentes que si bien se puede estar haciendo una valoración por parte de Estados Unidos sobre los temas de corrupción o de violación de pues sí pero sobre funcionarios en ejercicio claro pero la otra es la parte de relación internacional que debe ser por parte de todos los países a nivel que hay un plan común debería pero hasta ahorita hasta ahorita después de de haber trasladado lo que tú hablabas las fronteras a México después Guatemala y creo que el Salvador entró en esa dimensión también de la frontera segura ahí seguro sí ahí seguro sí que era un plan que buscaba que cada quien viniese acá al país y si aquí podía poder pedir asilo antes de llegar allá lo cierto es que qué es lo que se ha hecho para poder de alguna manera evaluar si eso funcionó o no funcionó yo creo que en todo caso la decisión de esta corte en Estados Unidos es que dijo mire primero es ilegal no sirve si no veamos el caso del furgón allá se siguen metiendo se siguen metiendo cuando regresemos una pausa última y regresamos un poco con el análisis concluyente del tema este diálogo con Ernesto López edición especial gracias por estar con nosotros ingeniero y acuerda cuando se hace un análisis bueno lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo porque el tema de la migración no es un tema nuevo es un tema que por años acá lo hemos discutido y yo recuerdo que en más de muchas oportunidades algunos estudiosos y bueno Dios en gloria tenga a Juan José Marcel no Juan José también pero Juan José García verdad que un catedrático de la UCA que falleció y con él estudiábamos mucho fue vice fue viceministro para salvadoreños en el exterior también correcto y pero él conocía sociológicamente el tema y él siempre decía Ernesto lo que pasa que en el tema de la migración son varios los factores que influyen no solo precisamente porque una persona busca un sueño porque realmente quiere irse a unirse con la familia sino que también hay de muchas necesidades y es ahí donde las políticas públicas deben de entrar a funcionar pero eso de las políticas públicas siempre se habló de los programas de asistencia que Estados Unidos daba bueno hasta México vino a dar dinero para poder de alguna manera creo que fueron 30 millones que se canalizan a través de la embajada pero el problema siempre sigue vaya primero el origen tal como usted dice Ernesto no es de ahora históricamente los alboreños han migrado en algún momento lo hacían a Honduras por ejemplo en el momento del conflicto armado a Nicaragua o a Costa Rica por esas razones por consiguiente la migración a Estados Unidos en algún momento se consideró como la gran salida económica tan es así que yo recuerdo en una reunión ahí una vez en la embajada a un funcionario decir pero mire esto hace muchos años esto es positivo porque esos salvadoreños van allá aprenden y después van a generar remesas es decir algunos gobiernos lo consideraron como una cosa hasta buena como una especie de válvula como aflojar la válvula de una olla de presión para eso creo que en vez de resolver el problema en vez de resolver el problema porque resolver el problema implicaba afectar algunos intereses económicos el tema de la tenencia de la tierra en algunos momentos en los años 50 o reestructurar el modelo económico que tenemos porque implicaba eso entonces creo que la responsabilidad está ahí esas políticas públicas no se implementaron en su momento y bueno al contrario lo que se ha ido es profundizando las dificultades y la gente por múltiples razones como decía unos por una razón otros por otra se buscan o se van del país y se siguen yendo y lo interesante es que las datos es que a pesar de lo que se dice de que las condiciones y ahí es escuchar la embajadora decir que van a regresar los salvadoreños para acá yo no sé de donde saca eso la señora porque quien diablo se va a querer venir de allá que tiene vida y funciona para acá pero bueno el punto es que la gente sigue yendo el problema se sigue presentando hay un grupo que ya se va a jubilar de salvadoreños que es bastante numeroso en Estados Unidos y que ellos podrían venirse a vivir su pensión va a venirse a vivir al país pero no es que se vengan a invertir sino que lo que quieren es la inversión de los salvadoreños que están ahí porque en Costa Rica funciona eso ya hace muchísimos años que la gente regresa y se queda ahí y trae la jubilación exactamente eso es pero mi punto es ahora que mientras las políticas públicas no estén diseñadas para que la gente se quede aquí de oportunidades y los Estados Unidos no realmente cumplan con las cosas que dicen donde están las empresas que se van a instalar aquí para generar empleo masivo para producir bienes transables con alto valor agregado que permita realmente generación de empleo si a mi me dicen no mire es que van a haber inversionistas en bitcoin o en cosas electrónicas como es cuantos cuantos empleos vas a generar ahí que tipo de persona necesita si la gran mayoría de nuestra población no tiene la educación tecnológica mínima para esto entonces implica todo un diseño de políticas públicas y apoyo que nadie si bien se han dado pasos interesantes en el país en el sentido de querer cambiar algunas cosas si creo necesaria la articulación de políticas públicas que vayan enfocadas al desarrollo territorial es decir no se puede generar una estrategia general en cuanto a inversión económica sino que debe ser segmentada que cada lugar se le puede apostar para generar nuevas fuentes de empleo nuevos tipos de negocio desde lo local es decir ahí debe ser lo importante que el desarrollo territorial debe ser muy particular acorde a lo que cada región pueda generar por ejemplo no es lo mismo que lo que se pueda desarrollar a nivel de agricultura en oriente que por lo menos en occidente o sea son diferentes rubros y para ello también se necesita especialización o sea no solo es de venir a contratar obreros sino que se necesita un poco de especialización técnica para invertir en estos procesos va a terminar esta tragedia no hace 6 meses en Chiapas Volcón Furgó murieron 55 en medio de esta tragedia de esta semana en Texas también murió un salvadoreño con su hijo se acuerdan que lo repatriaron y lo enterraron en Aguilares ahí entonces vamos a ver algo más antes de que termine el año sí va a seguir habiendo estas tragedias y lo triste es que nosotros lo hemos normalizado ¿verdad? ya no nos escandaliza según datos murieron 55 y 53 quizás la otra vez 60 o sea y no lo incorporamos las remesas como parte de la producción pero no se resuelve y Juan el caso del furgón de Texas donde al parecer era un furgón para trasladar carne de pollo los coyotes criminales le han puesto a la gente sazonador de carne para que en caso murieran no se sintiera el olor de carne podrida humana y se confundiera con carne comestible a eso hemos llegado con nuestra gente que se va huyendo de la pobreza eso es una tragedia que ha sucedido y que parece que a nadie le interesa o sea mejor al pollo le ponen aire acondicionado pero se dice que tengo tengo la impresión que esto que ha sucedido con el tema de este nuevo furgón que no es único si ahí es no claro claro digamos es un paso es conocido eso es lo que se descubrió lo de Melilla en España Jorge pero veamos un poco eso fue lo que se descubrió yo creo que esto va a generar nuevamente el debate el debate sobre la forma en como Estados Unidos se está viendo el tema de la migración ojalá que esto sea para bien de muchos que están en las fronteras todavía un gran problema en ese limbo de ilegalidad ya lo hubiera el tiempo solo para cerrar se dice que en el 2021 hubo 1.7 millones de personas que trataron de pasar la frontera en Estados Unidos es un número alarmante es una industria grande el tiempo se me fue gracias ingeniero vea corta le agradezco mucho gracias también a ti Juan gracias a Marvin gracias Tania también por el esfuerzo de venir los viernes y compartir desde luego con nosotros y el público lo que es el análisis de los temas que como hoy hemos tratado así es que por mi parte esto es todo por hoy envío saludos especiales también a nuestro director general el licenciado Freddy Bungo este día está de mantener largos así es que va a estar muy consentido por su familia y por supuesto también por las felicitaciones de todos nosotros para que Dios les diera las felicitaciones también por el día del abogado a todos los abogados del país yo creo que parte de la tolerancia es aceptar que habemos abogados que pensamos de una forma y aceptar a los que piensan diferente a uno eso es un gran profesionalismo porque hay que respetar la opinión del otro aunque yo no esté de acuerdo y defender el derecho del otro a expresarse libremente puede ser diferente yo siempre lo he dicho algunos decían entre abogados te vienes como una especie de maldición bienes abogados bueno así es que gracias felicidades a Freddy de mi parte también y de todos acá los compañeros y colaboradores de la empresa así es que gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial